Bienvenidos a otro video, hemos tenido un video listo para hoy pero quedará para mañana entonces ya que tenemos una caja, una colaboración que debo decir estoy contento que haya llegado no es una colaboración así estilo Ghost in the Shell que por ahora es la mejor colaboración que hemos tenido no tanto por las skins sino por todo lo que se armaron a nivel del evento, de lo que se vivió en el Battle Royale pero por lo menos una colaboración que está destinada siempre para China, China, China y algunas llegan para nosotros vendría siendo la de la Urban que de paso es una personaje queridísima por la comunidad fiebre por un arañazo de gato que también viene con un par de armas que probablemente le llame la atención también a muchos de ustedes muchas gracias por el cariño y por el apoyo, recuerden que mañana vamos a tener un evento en la plataforma morada en donde voy a estar entrando en la cuenta de un montonazo de gente durante 4 horas no importa si les caigo bien, si les caigo mal, si su seguidor, vayan y ya está yo simplemente voy a entrar a cuentas aleatorias y listo si quieren mantenerse al tanto para que no se pierdan ni un segundo avisaré en mi canal de Whatsapp como siempre en la descripción les dejo el canal para que se una si no lo han hecho si me apreamos lo familia, vamos entonces para acá de una vez y vamonos para la tienda y vamos ahora para la caja fuerte una de las mejores cosas de esto uy, se me buggeo esto nooo bueno empezamos super mal que no te voy a llorar así que no te voy a llorar nooo ah ok, a la madre veo me asusté tenía la barra en cero y es que no me jodas como que en cero huevo a la virga me puse frío bro sustos que dan gusto claro que esta es 91 que ya me falta 9 y que me lo pongan en cero mierda bueno, listo, ok, un pequeño ahí susto es una colaboración que trae un montrazo de cositas que a la mayoría no le interesará bueno, probablemente a las chicas del canal más de uno si ya no me he dado cuenta que en el fondo hay un emote déjame ver este emote este emote ya lo hemos tenido este emote reciclado o por lo menos hay un emote muy 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 parecido a este que tuvimos en el pasado nada, el arma vamos para acá en este caso es una M4 que es exactamente la misma que está del otro lado este M4 obviamente si la voy a comparar con esta de aquí esta es mil veces más bonita yo prefiero esta pero claro para los que todavía no han gastado sus cuponcitos en la parte de arriba puedes conseguirte un M4 y está allí también la urba pero para los que intentaron conseguir esta M4 y ya están consiguiendo su cajita como la tengo yo entonces lo que yo hice era sacarme la M4 por acá que está preciosísima ok, ahí con su versión negra esta, bueno, no sé si a las chicas les gustará pero con esos colores obviamente y los gatitos ahí de fondo no me llama la atención de hecho la otra M4 la tengo puesta en el barro roya la estoy utilizando por la mira integrada y aquí entonces si no me sale que solamente va a abrir de 10 voy a comprármela directamente es una posibilidad de tener la Urban Tracker gratis recuerden voy a colocar aprovecha ya gratis Urban Tracker con boletos en caja ok lo estoy dejando muy clarito en el título o sea, siempre lo pongo en el título y hay gente que dice no, pero es que tú tienes muchos boletos yo sé, estoy poniendo en el título y bueno lo que tengan suerte con los boletos que tienen que dan 12 cada temporada cada mes y hay gente que se los guardan, ¿no? viene mes y mes guardando y ya deben tener 20, 30, 40 esperando a que se les sea una caja llamativa listo ¿me quieres ver la cara de estúpida? si no, pito pendeja bueno voy a hacer solamente una apertura vamos entonces a darle aquí de una vez no sé, le voy a dar obviamente solamente le voy a dar 9, ¿no? y ya luego lo único que voy a hacer voy a hacer uno por uno voy a lanzarme unos de acá no creo que me vaya a salir ¡oh! el emote bien chévere, chévere voy a lanzarme unos de acá perfecto yo como he estado jugando la liga de pioneros últimamente recupero esos boletos relativamente rápido y bueno pues la suscripción también voy a llegar hasta o sea, voy a mostrar quiero mostrar la urba en pantalla o por lo menos en el lobby entonces lo que voy a estar es simplemente yendo hasta mi cajita y díganme en la parte de abajo en los comentarios ¿qué opinan? ok de esta posibilidad de es la primera vez que yo creo que no solamente es la primera vez que meten a la urba acá pero ¿será esta versión de la urba el mejor personaje que han dado a nivel de estas cajas? no sé ¿qué opinan ustedes? y ahí estamos uno por uno simplemente porque quiero bueno si me salía si me salía saludos a Ebro si me salía de casualidad en estos nueve que esta es la última perfecto pero realmente quería era mi cajita y ahora aquí le vamos a dar a canjear y tenemos entonces mi M4 negra que la estoy utilizando en el barrio royal y tenemos ahora la versión cat de esta preciosa urba me salió el esmote super chulo y ahí el resto a ver esta Colin Car bueno esta Colin Car está muy genial esta Colin Car está muy genial es una versión gato de los principales ¿no? ahí veo a Nicto veo al Ghost veo Sue veo Price y a la urba está chulo está chulo está chulo pero a ver la personaje el emote y el arma y poco más ahora vamos a irnos para acá rápidamente ahí se me volvió un poquito hay que seguir rankeando que estoy un poquito atrasadito en el pase apenas lo llevo en 24 perdón 28 y vamos a ponerla por aquí rastreador urbana aquí ya tengo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 la décima se ha convertido prácticamente en la persona que más versiones tengo vamos a desplegarla por acá y ahí la tenemos muy chula sé que muchas personas van a estar súper contentos de intentar conseguirla la colocamos aquí para la miniatura del video y listo preciosísima una colaboración que afortunadamente una vez más no es la súper colaboración así como que bueno tenemos cosas que hacer dentro del juego evento de temporada no no simplemente es ella y listo pero estoy contento de que la hayan traído porque sé que hay mucha ilusión de tener estas colaboraciones y no sé algunos afortunados con los cupones gratuitos que tienen acumulados o las personas que gastan un poquito de dinero y participan todos los fines de semana a través de la liga de pioneros las personas que gastan un poquito más por el pase de temporada para tener los cupones o la suscripción que ahí dan 21 cupones en total todas esas personas probablemente estén contentas de por fin meter todo eso en una caja tan bonita como esta familia lo dejamos entonces hasta acá no olviden como no se les gustó no olviden ponerse el botón de like y luego en el siguiente video hasta luego un saludo y Gracias por ver el video.